Ya estamos aquí de vuelta, al parecer. Lo siento por la espera. Buenas noches, aquí Shodden Froden. Hoy os voy a contar una de las historias increíbles de la ciencia para mi gusto más olvidadas. La historia de una de las personas que sin duda más ha contribuido al avance científico, sin haber sido científica ella ni haber trabajado nunca investigando. Henrietta Lacks era una mujer afroamericana nacida en Estados Unidos, que fue durante su vida una granjera en los campos de tabaco y madre de cinco hijos. Los hijos serán importantes luego de la historia, no es que cuente cosas para rellenar espacio. Henrietta Lacks vivió una vida relativamente humilde y a los 30 años fue diagnosticada de cáncer cérvico-uterino en el hospital John Hopkins, enfermedad de la que murió ocho meses después. Sin embargo, a pesar de su corta vida, la historia nunca olvidará a Henrietta Lacks, cuyo legado, en varios sentidos, no morirá nunca. Ahora entenderé a lo que me refiero. Lo que hace tan especial esta historia es una toma de muestra que se realizó de las células de su tumor. El biólogo celular George Otto Gay trabajaba en el hospital en el momento en que Henrietta empezó a ser tratada y le tomó unas muestras para analizarlas en el laboratorio. George había hecho muchos trabajos relacionados con la microscopía y fue por ejemplo la primera persona que grabó en vídeo la división y crecimiento celulares. Pero nunca había visto nada como lo que encontró en esa muestra del cáncer de Henrietta. Lo normal cuando saca células del cuerpo de alguien es que al poco tiempo se mueran. Pueden aguantar horas, pueden incluso días, pero no están preparados para permanecer fuera del cuerpo. Sin embargo, como producto de una serie de mutaciones completamente impredecibles propias de cáncer, estas células habían obtenido la capacidad única por primera vez en la historia de seguir viviendo y creciendo incluso en un cultivo fuera del cuerpo de la persona. George le puso de nombre a esta célula, Ela. Era una obra Henrietta Lacks, por su nombre y apellido. Aunque Henrietta se llamaba Loretta antes, y al parecer no se sabe cuándo se cambió el nombre, pero eso es lo de menos, lo importante son las células. Bueno, ¿y qué tienen de especial una célula en una plaquita? Os preguntaréis. Listos que soy unos listos de vosotros, más listos que tú os creéis aquí. Listos que creéis, muy listos. Como seguían creciendo, de una plaquita se podían poner en dos plaquitas, y de dos en cuatro y cuatro en ocho. Se duplican cada día. Además, podían crecer en un cultivo sin necesidad de estar pegados a una superficie, como es normal en otros cultivos. Así que no hay prácticamente límite de espacio, pudiendo meter litros y litros de células en cualquier sitio. Esto significa que en un tiempo muy corto puedes conseguir cantidades enormes de células humanas con las que puedes hacer experimentos. Y eso es genial para... Para, bueno, para hacer experimentos. Estas células han producido una revolución científica. En tan solo tres años, tras el descubrimiento, se consiguió desarrollar una vacuna contra la poliografía para poder utilizar grandes cantidades de estas células en la investigación. Pero eso no es todo. Las células ELA han sido utilizadas en laboratorios de todo el mundo para investigar... El cáncer, sida, vacunas, vejez, genética, Parkinson, hepatitis, papiloma, nanopartícula, bacteria, espacio, hongo, diabetes, diente, evolución, uremia. Hay que investigar sin toni y son enlaces. Vamos a descubrir con las enlaces absolutamente toda la ciencia básica. Metabolismo, materiales, venenos, serpes, rayos, x, dengue, aceleradores de partículas, perros, gatos, drogas, diarrea, grasas, calor, esta güea, COVID. Hay que investigar, lo vas a ver. Descubrirlo todo con enlaces. Como veis, prácticamente cualquier tema relacionado con la salud y la biología ha sido estudiado utilizando células ELA. Hay cientos de miles de artículos científicos que tratan estos estudios o hacen referencia a ellos y el aporte que han hecho a la sociedad es prácticamente incalculable. Si bien es cierto que después de esta se descubrieron otras líneas celulares inmortales que también han sido usadas para todo tipo de actividades investigadoras, aún ninguna ha superado la importancia y la expansión global que han tenido las células de Enrieta, de las que hay ya alguna parte en prácticamente todos los laboratorios que trabajen con células Eucarietas. Y yo podría dejar aquí el vídeo y me quedaría tan a gusto, pero tenía muchas ganas de entrar en un tema que a lo mejor los más acostumbrados a biología celular hemos pasado por alto, mientras puede ser lo más importante para otro tipo de personas, especialmente las más aprehensivas. La pregunta sería, ¿y todo esto está bien? Las células de por sí no pueden sufrir, eso quiero dejarlo claro desde ya. Si bien son células de un ser humano, una vez que se separan del cuerpo pierden toda conexión con un sistema nervioso y funcionan de manera completamente independiente. No es esto lo que realmente supone un dilema. Lo complicado es que a Enrieta nadie le dijo nada de todo esto. Las muestras se tomaron como un procedimiento estándar sin decirle para qué. En aquellas épocas no hacía falta informar al paciente ni pedirle permiso para experimentar con sus muestras. Se consideraba que pertenecían al médico y al hospital. Enrieta murió sin ni siquiera intuir la revolución científica que se estaba gestando utilizando sus células y lo que puede ser más importante, sin recibir ninguna parte del negocio multimillonario que supondría. Se venden millones y millones de células de estas personas en todo el mundo cada día por precios que van fácilmente entre los 200 y los 10.000 euros. Se estima de hecho que se han producido hasta 50 millones de toneladas de estas células en la Tierra. Es mucho, mucho dinero que se ha generado para que Enrieta y su familia hayan obtenido ninguna compensación de ningún tipo. De hecho, ni siquiera se ha pagado a los familiares de Enrieta por su participación en libros y documentales en los que se ha hablado de la vida de Enrieta Lacks. Imagínate que se hayan vendido células de tu abuela como para hacer un ejército de un millón de abuelas tuyas por toda la Tierra y prácticamente sin avisaros. ¿Cómo te sentaría? Y aún hay otro problema ético más. Enrieta es una persona concreta de nombre y apellido y su ADN se ha hecho público en muchos artículos científicos por parte de investigadores de todo el mundo, cosa que era totalmente necesaria para permitir hacer estos experimentos que tanto nos han ayudado a avanzar en el conocimiento del cáncer y otras muchas enfermedades. Sin embargo, el ADN de una mujer es la mitad del ADN de sus hijos y esto significa que parte del ADN de sus descendientes es público también. Y todo esto sin pedir su consentimiento. En su ADN hay información sobre su aspecto, sus orígenes, sus capacidades, su propensión a enfermedades, como el cáncer que terminó con la vida de Inrieta. En resumen, información muy sensible y no es legal revelar esta información sobre la gente. Por todo esto, la familia de Inrieta Lacks denunció a la ciencia para que le devolvieran a su abuela y todos los millones de euros que haya en el mundo. I want some money. A ver, no, no fueron tan exagerados, pero sí ha habido muchas acciones legales para reclamar alguna compensación económica a cambio de estas células tan valiosas, además de tener algún tipo de tutela de las células. Ejercés como detutores legales para defender los derechos e intereses de las células que no pueden defenderse a sí mismas. Obviamente, saber que hay un negocio multimillonario de venta de células de tu familia y que eres un pellizco es inevitable, aunque está claro que la familia no ha hecho nada por esas investigaciones, ya que el valor de esas células nace del esfuerzo de la ciencia y de los investigadores por darle un uso. Pero si está o no bien dejar a la descendencia de Inrieta con las manos vacías, lo dejo como preguntamiento. ¿Vosotros qué opináis? Yo lo tengo claro, pero no me quiero mejor armar y así me dejáis comentarios, yo qué sé. ¿Os parece lógico que no sea necesario compensar a una familia por un trabajo que no es suyo? ¿O os parece un abuso por parte de la comunidad científica aprovechar así de algo tan sensible sin consentimiento? Yo lo que sí os voy a contar es lo que pasó al final. Se retiró la información pública de la secuenciación de ADN de Inrieta y ahora hay que pedir permiso a un comité para que apruebe la investigación antes de que te dejen que se use la célula ELA y su ADN. Dos miembros de la familia de Inrieta son parte de ese comité, por lo que su familia siempre estará informada de lo que se investiga con ellas, pudiendo salvaguardar los derechos de su familia. Y cero dineros. Ninguno dinero es por ese trabajo, ni a nadie de la familia por nada. Y todos felices. Bueno, imagino que ellos no tanto, pero algunos felices, supongo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. A mí me parece una historia interesante y curiosa, pero que no tanta gente conoce. Y a lo mejor os ha hecho plantear un poco sobre las implicaciones del avance de la ciencia. Y sobre todo espero que os hayáis aprendido algo y habéis dicho ¡Mmm! 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 ¡Vale a cosas! ¡Mmm! ¡Nos vemos en otro vídeo! ¡Soden Froden Maníacos! ¡Buenas noches! ¡Y! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Adiós! ¡Adiós!